Aprovechar la pandemia para hacerse de poderes extraordinarios es propio de gobernantes autoritarios. Soy Fernando Belanzarán. El presidente López Obrador ha rechazado los diversos llamados a construir un acuerdo nacional para enfrentar la crisis. En su lugar, ha decidido aferrarse a sus caprichos, gobernar con decretos y apropiarse de facultades exclusivas del poder legislativo. En lo que ya se conoce como el decretazo, documento con lenguaje propio de un panfleto político, pero con alcances legales, disminuye en 25% el salario y les quite el aguinaldo a funcionarios públicos, voluntariamente a fuerza, además de reducir en 75% el gasto operativo de las dependencias, paralizando buena parte del gobierno, todo para seguir derrochando recursos en obras inviables como la refinería de Dos Bocas. Para darle un dejo de legalidad al despropósito jurídico, Andrés Manuel mandó una iniciativa que modifica la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que, cuando el Ejecutivo considere que hay una emergencia económica, pueda reorientar el presupuesto público como se le antoje, pasando por encima de la Constitución y de la división de poderes. La concentración de tanto poder en una sola persona restaura la presidencia imperial y echa por la borda la lucha de generaciones por la democracia. La incontenible intolerancia del mandatario contra la prensa libre y su obsesión por que todo pase por sus manos son expresiones de un autoritarismo que traiciona la voluntad de los electores. Aunque el acuerdo del Consejo Mexicano de Negocios con el Banco Interamericano de Desarrollo para dar créditos a micro, pequeñas y medianas empresas, contó con el aval de la Secretaría de Hacienda y no compromete recursos públicos, el presidente amagó con descarrilarlo, alegando que no le gustó el modito porque no lo consultaron. Está visto, a López Obrador solo le gusta el modito de su dedito. Soy Fernando Belaunzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.